Soy Noelia Torres, directora de Factoría C5. Es una ONG que ofrece oportunidades laborales y formativas en el sector tecnológico a personas en situación de vulnerabilidad social. Desde el 2021 iniciamos formaciones 100% para mujeres con el objetivo de luchar contra la brecha digital de género que existía en el sector porque solamente una persona de cada cuatro es mujer y queríamos apostar por la diversidad y la igualdad en el sector. Los perfiles STEM y los perfiles directivos son los que menos representación femenina tienen. Por eso, desde la Fundación Human Age Institute de Manpower Room impulsamos programas de desarrollo y formación en competencias digitales y el liderazgo. La colaboración con el Instituto Human Age representa una complementariedad a nivel de acciones de formación en competencias transversales que son muy necesarias, todo lo que tiene que ver con las soft skills para afrontar el proceso de inserción laboral en el sector tecnológico. Soy inmigrante venezolana, llegué acá a España y un mes después de haber llegado encontré por redes sociales este bootcamp que estaba iniciando Factoría llamado FEMCODES. Entonces era un bootcamp para mujeres, para mí fue algo muy nuevo, fue una experiencia muy bonita, conocí a mis mejores amigas ahí además. Mi objetivo es terminar este bootcamp para poder entrar al mundo laboral. Tengo tres niños, entonces necesito estar muy cerca de ellos. Entre ellos tengo un niño autista, el cual le gusta toda la parte tecnológica. En un futuro tengo que estar con él todo el tiempo, entonces este mundo me parece genial para poder compartir con mi hijo. Mi precioso hijo está allá en Colombia, pues está con mi madre, entonces yo al venirme para acá pensando en poderle dar una mejor vida, un mejor futuro. Todas, todas, cada una tenemos algo que sacrificamos para estar aquí y que tenemos un objetivo por lograr. Y pues que somos unas valientes, unas luchadoras y que tenemos que estar ahí, en la brecha y seguir hacia adelante. Para mí va mucho desde el inicio cultural, de lo que se nos ha enseñado, de lo que se nos ha propuesto. Entonces yo creo que todavía hay una brecha muy grande que hay que atravesar, pero diría que hay ciertos sectores, por ejemplo el web, en el que ya esa brecha es mucho menor. Que ojalá y ya para los siguientes, en siguientes años, pues ya sea inexistente.